...de arriba al aeropuerto del Ministerio Nacional Jorge Chávez, 11 de la mañana con 12 minutos en un periodo de muera. Debido a las condiciones meteorológicas en la ruta, sobrevolamos zonas de turbulencia, y estas no representan ningún riesgo para nuestro vuelo. De todas maneras, les sugiero que se mantenga 100% con los cinturones de seguridad abrochados. Lima está reportando una temperatura de 20 grados centígrados, y el cielo pasalmente cubierto. Muchas gracias por su atención.